Extraño de la noche, me extraño de mi nena No quisiera crecer, que no te hagas así Que mi vida no me hagas, vamos a tenerlo aquí Por eso te la meto, por mi vida, por mi vida Por eso te la meto, por mi vida, la alegría Después de las noches, el rito de mi vida Ahora, con nosotros Te la meto, por mi vida, por mi vida, por mi vida Y el rito de alegría Te la meto, por mi vida, por mi vida, por mi vida Te la meto, por mi vida, por mi vida, por mi vida Y de gracias a la vida, y le pido a Dios Por eso te la meto, por mi vida, por mi vida Y de gracias a la vida, por mi vida Y de gracias a la vida, por mi vida Y de gracias a la vida, y le pido a Dios Y de gracias a la noche, a la noche, a la noche Oh, qué bonito Chicos, ¿me hacéis un favor? No Los chicos, los hombres, ¿me hacéis un favor? No Los hombres siempre son más cabrones, se va a decir Más malos, más malos que las chicas ¡Chicas, ¿me hacéis un favor? Siempre, siempre, todo hombre No hay calor Yo quiero que me lo hacéis todos, ¿vale? Yo he apostado con mis compañeros Que esta noche No teníais cojones a hacer Lo que viene ahora, necesito que todos Tú sí, tú sí Tú sí, yo te lo he visto haciendo Necesito que toda la gente Me ha llevado un tiro, mano derecha, arriba Pero todo el mundo, toda la plaza, ven, va Compañeros Más malos, arriba, más Eso no es nada Muy fácil, mira, es así Un poquito más Uy, uy, casi, casi lo consigo Venga, va Es así, a la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Ok 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 Aguantamos un rato ahí Ok Solo en mi cuarto Un rincón Apurado un vaso Fuera ilusión Esta noche la paso Y sin nada más Que con el mundo Lo que forman al mar Sos amigo Ángel De niñet Corazote y de mar Tú dame Esta noche el divino Ángel La salida Descansamos Una buena hora Descansamos Estamos Trabajamos abajo Y en el musicito que me subáis Las dos manos arriba Cuidado Como matas Como vas Cuidado Y con el ritmo Vamos a saltar Como si el mundo Se fuera a acabar He de olvidarme De a Ya no soy De a Poder ¡Atríba! ¡Venga, cántame! 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 Es mi canción favorita, es la de Dic, dice así. No te quieres enterar, que te quiero bajo... No te quieres enterar... No te quieres enterar... Te quiero bajo... La enraza para que no te digas... Un poquito de amor que no me lo da... Que te quiero hacer por aquí... No te quieres enterar... No te quieres enterar... También llama que sabe... Y así... Me dijiste su estupendo poder... No te quiere decir... Te quiero objectively enterar... Me janecer... ¡Suscríbete al canal! 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 Dime segundos a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar que no soy yo Señor Víctor Dime sí Luqui, Luqui, Luqui Esa nombra alertica que quiere mi amor Que fue solo ayer que mi camino Seguido como un abendigo Luqui, Luqui Luqui, Luqui Luqui, Luqui, Luqui Luqui, Luqui Oh mamá, papá, oh mamá A ver Quiere estar borrachero otra vez 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 Quiero vivir feliz Así 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 ¿Qué es lo que hay aquí esta noche?